La noticia. A todas luces, pues, mensajes que de alguna manera generarían zozobra en el pueblo de Venezuela. Y queremos desde aquí alertar, pues, aquí a nuestra cuenta. Y no tenemos dudas de dónde vienen, ¿no? De dónde vienen. Y tiene que ver con este merete de desespero que tienen los sectores de la derecha. Porque lo que se les oficina en los próximos días es que van a perder las elecciones presidenciales. Y tratan bajo toda forma, vía, hackear las cuentas nuestras. Y, bueno, ahí está un ejemplo. Ahora, cuando yo quiero solo decirles que el día que nosotros vayamos a movilizar a nuestra gente no será por cuenta Twitter. Eso lo pueden tener por seguro si quieren que con eso están logrando algún efecto de desmovilización de nuestra gente. Esto, ustedes saben que es una práctica. Que, bueno, el pueblo de Venezuela debe saberlo, porque es una práctica de estos sectores enseguecidos por el odio, por la rabia, que son de carácter fascista. Pues, total, absolutamente fascista. Que, bueno, toman esta acción. Porque, bueno, escribimos cosas allí que les duele. Los sectores de la oposición. Seguramente, pues, en su rabia creen que hackeando una cuenta van a tomar venganza de lo que nosotros decimos, que son nuestras verdades, lo que nosotros creemos. Y les enviamos mensajes por allí al pueblo de Venezuela. Diputado, por supuesto, preguntarle si ya se iniciaron investigaciones correspondientes por este caso, un delito a toda vista. Sí, yo acabo de hablar con el ministro Tarek. Hablé también con Andrés, un ministro de comunicación. Hablé también con Jorge Rodríguez, el vicepresidente. También conversamos y decidimos salir por aquí por BTV para que nos escuche el pueblo venezolano y, sobre todo, el pueblo que sigue al presidente Chávez. Porque nuestras cuentas, tú sabes que no son de mucho agrado para los sectores de la oposición, pero el pueblo venezolano, sino el pueblo chavista, el pueblo revolucionario, nos sigue. Y por allí hemos enviado mensajes en muchas ocasiones al pueblo, mensajes de interés. Pero bueno, a la oposición no le gusta lo que nosotros escribimos, pues, que se inicien las investigaciones y si es posible llegar a quienes están detrás de las arqueas de estas cuentas. Bueno, es un honor que a nosotros nos hace en este caso, ¿no? Cuando la derecha venezolana, enferma, enseguecida, decide y nos busca como objetivo. Eso nos dice a nosotros a todas luces que lo que estamos haciendo es lo correcto, que vamos en el camino correcto de nuestra conducta, de nuestro proceder. Y además nos alerta nuevamente sobre el tipo y la calidad de las personas en la oposición que manejan esto. Mira, yo no te voy a decir nombres, pero es tan sencillo buscarlo en los golpistas del año 2002, que son nuestros enemigos, y debo decirlo con mucha pena, enemigos, ¿no? Porque ni siquiera son adversarios políticos, sino que ellos se han convertido en enemigos del pueblo de Venezuela. Son gente que, claro, unas elecciones que tenemos ahora, el 7 de octubre, el desespero que tienen, todo lo que están diciendo las encuestas, todo lo que significa tener un candidato que, bueno, que es total y absolutamente nulo para el pueblo de Venezuela, que no se mueven las encuestas, que no pasa del histórico 30% que ha tenido la oposición venezolana, les entra el desespero, el desespero, bueno, ojalá que les dé por ahí, porque están jackeando cuentas y que no se les vaya a ocurrir caer en hechos de violencia, en manifestaciones de violencia, o hacerle daño a algunos compañeros revolucionarios solos en su afán de venganza. Lo que hagan ahorita con mi cuenta, pueden hacer lo que quieran. Lo que vayan a hacer no afectará para nada el 7 de octubre. El 7 de octubre está escrito que el triunfo del comandante va a ser contundente. De manera que si ellos tratan de alguna manera de generar zozobra, les repito, el día que la oposición venezolana, la derecha venezolana, invente algo, no será por la vía de Twitter que nosotros nos vamos a comunicar, señores de la derecha. Tenemos muchísimas, muchísimas formas de comunicarnos con el pueblo y activarnos cuando verdaderamente sea necesario. Ahora, las investigaciones, yo espero que se hagan, ya hemos dado instrucciones de bloquear nuestra cuenta para evitar que sigan enviando mensajes, pensando, por supuesto, ellos que lo que hacen esto, que el pueblo es tonto, ¿no? Que el pueblo es tonto. Nosotros hemos estado al lado del presidente durante tantos años y entonces con un Twitter ya van a poner al lado contrario al presidente de la revolución. ¡Ah! ¡Qué absurdos son! ¡Qué absurdos! Pero de verdad nos llena de orgullo y de satisfacción que la derecha venezolana nos escoja como blanco de sus ataques. Nos indica que vamos en el camino correcto. Nos produce, en verdad, la sensación de que estamos haciendo y nos da la seguridad de que estamos haciendo lo correcto. Lo correcto. Sabe la derecha venezolana que con nosotros no conseguirán absolutamente ningún tipo de negociaciones en las que ellas hacían allá en la Cuarta República. Nosotros somos frontales, siempre, que hemos sido frontales. Yo en lo personal, pues. Y seguiré siéndolo. De manera que nuestra cuenta, nuestra cuenta Twitter, hackeada por la derecha venezolana, no tengo dudas que en ese sector, ninguna duda. Bueno, quizás ellos esperaban un efecto. Nosotros estamos seguros que no lo van a lograr. No sé si tienes alguna otra pregunta. Sí, diputado. Evidentemente nos informa que queda bloqueada la cuenta, no la va a estar utilizando, pues fue hackeada. ¿Otro son medios de comunicación, quizás, redes sociales, donde usted podría comunicarse con el pueblo venezolano para que lo informe por esta vía? Claro, pero es que es eso. Ellos ya buscaremos otra forma, buscaré otra cuenta, abriremos otra cuenta. Eso no nos preocupa, pero es el desespero de estos señores. Es el desespero. Por ahí, mira cuánta gente nos hemos ayudado nosotros en casos médicos, casos de salud. ¿Cuánta gente no han sido atendidos por esa vía? Ah, pero ellos no les gusta que tienen el pueblo. No, eso para ellos el pueblo es otra cosa. El pueblo es una cosa total y absolutamente secundaria. Lo de ellos es el negocio, lo de ellos son los intereses, lo de ellos es, bueno, las grandes inversiones que están detrás de los grupos económicos que manejan a la derecha venezolana. Nosotros no teníamos esa cuenta, por supuesto, para apoyar la revolución. Y les dolía mucho lo que escribíamos. Hoy, por cierto, escribimos algo sobre unos ataques que ayer el candidato a la derecha hizo contra nosotros, llamándonos corruptos y llamándonos, bueno, no han tenido ni una sola prueba que presentar. Y yo los he puesto y los he invitado abiertamente que presenten las pruebas. No hay pruebas y no hay valor para irse a un tribunal a presentarla. Por supuesto, no un tribunal mandándola como un paquete mediático. No, no, que se responsabilicen de denuncia. Nosotros hoy respondimos ante eso. Y bueno, viene una respuesta de esta naturaleza, hackear la cuenta. Así actúan. Y eso es lo que le esperaría al pueblo venezolano de volver a gobernar aquí esa derecha fascista encarnada en su candidato y en aquellos sectores que lo apoyan muy cercano como su partido. Nosotros lo hemos denunciado. Primera justicia donde salió de un hecho subvene, si es corrupción. Un cheque de PDVSA. Ahí se iniciaron. Lo hemos denunciado y ellos nos consideran a nosotros, por supuesto, un enemigo. ¿Un enemigo por qué? Porque siempre vamos a estar frontales ante ellos. No, verdad, no nos avergüenza para nada, sino que esto nos da mucho más fortaleza de seguir adelante, seguir con el comandante y seguir con el pueblo, con la revolución. Mira, esta lucha no va a terminar mañana. Esta lucha va a ser muy larga. Y hoy hay una cuenta Twitter. Mañana puede ser otra cosa. Lo único que pedimos es que no se tenga que meterse con el pueblo de Venezuela con el presidente Chávez. Porque, bueno, la respuesta sería mucho más contundente. Bien, agradecemos entonces al diputado Diosdado Cabello por la información. Lamentamos, por supuesto, que esto haya sucedido. Fue hackeada su cuenta en Twitter, arroba de cabello R. Continúan enviando mensajes. Decimos a la población venezolana que nos puede estar viendo en este momento que haga caso omiso a estos mensajes. No está siendo utilizada esta cuenta en Twitter, arroba de cabello R.